Hola amiguitas, vamos a realizar el día de esta hermosa florecita Bueno amiguitas, para esta hermosa florecita necesitamos 5 tiras de 2.5 cm de ancho 13 cm de largo, este listón grosso, también puedo utilizar listón raso para que la oren las florecitas Las tiras las van a doblar por la mitad Y aquí vamos a sellarlas y pegarlas de una vez las tiritas Van a quedar pegaditas las tiras, vamos a hundir por el centro de esta forma Va a quedar de esta manera, yo giro y vamos aquí a coger una puntada a esta tira Acá de esta parte es la donde le pasamos calor y ahí si pasamos dos puntadas completas De esta manera Así van quedando las tiras Nuevamente mire, sellamos Y aquí por este lado vamos a doblarlas Aquí que coincidan en esta parte Giro Y aquí en esta parte En esta puntita una puntada Y aquí dos puntadas completas De esta manera Aquí vamos a unir los dos extremos Y luego le damos la formita a la flor Aquí empezamos a organizar Un pétalo Esta partecita que queda salida Va detrás Y le vamos dando forma a la otra pieza Mira atrás, atrás, atrás Ahí ya queda redondita la flor Y empiezan a darle formita a cada uno de los pétalos Ya organizando De esta manera Va a quedar en la parte de atrás Y así va a quedar en la parte de adelante Colocamos el botón Y ya queda lista para utilizar la florecita En accesorios o manualidades Como bolsos, sandalias Juegos de baño Toallas para el baño Sombreros, gorros En fin, de esta manera terminado Un diseño más de florecita Espero les haya gustado la idea Nos ayuden a compartir el video Que les bendiga Y nos veremos en otra oportunidad Con ideas fáciles y sencillas